No, no es todo. Cuando me pidieron que me metiera a una jefatura de policía, acepté. Luego me pidieron que detuviera un tanque. No me hizo feliz la idea, pero lo hice. Luego se les ocurrió la brillante idea de derribar uno de los aviones más poderosos del mundo. Tiré esa cosa del cielo. No fue nada. Pero esto de aquí, mi amigo, casualmente, es la idea más tonta que jamás haya escuchado en mi vida. Ay, te olvidé que tú fuiste el único que derribó ese avión. No, no, no. Lo único que lo he visto derribar es a las rodillas de Nis. ¿La olvidaste? ¿En el baile? ¿En serio, Brian? Sí. ¿Quieres que hagamos eso? No están comprendiendo mi punto. Solamente digo que estoy harto de que todo el mundo a mi alrededor tome todas las decisiones. Esta vez yo dirijo. Es en serio. Si no empiezo a tomar decisiones, me largo. Entonces, Roman, dinos tu idea. No me refería a iniciar con ese asunto de mandar ahora, ¿me entienden? Solo decía que quiero hacerlo en algún momento. No sé, como cuando... Es igual. Yo pienso que... Ataquemos aquí. Yo pienso que sería... No, no, no. No pienses. Ese es mi trabajo. ¿Ok? Es imposible atacar ahí. Literalmente es el punto más seguro de la montaña. ¿Por qué? Porque físicamente no hay acceso a él. Pero eso es lo que lo hace tan ideal. Porque jamás esperarán que vayamos a atacar por ahí. Por mucho que odie aceptarlo. No es tan descabellado. ¿Qué opinas, Don? Aquí. Sí. Creo que tenemos un plan. Razonamiento muy ilógico. Me gusta eso. ¿No ven? Soy bueno en esto. ¿Bueno? Ajá. ¿Cómo piensas llegar a ese camino? Bueno. ¿Tex? Creo que tal vez tenga un plan para eso. ¿Tex? Yo delegué. Los líderes hacen eso. Liderar. Los líderes hacen eso. 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 Gracias.